Nosotros en primera instancia solicitamos un permiso, una autorización o un plazo para hacer el trámite en sustancias controladas y así poder ampliar el monto o el cupo de combustible a favor de la alcaldía de Cotoca. Muy gentilmente la Agencia Nacional de Ecuador nos proporcionó, nos autorizó el tiempo de dos meses, hemos estado en ese trámite, pero por algún inconveniente no hemos podido terminar el trámite. Actualmente estamos batiendo las 5.000 litros mensuales, cosa que es muy poco, digamos, porque nosotros más o menos al mes estamos gastando algo de 40 más o menos, pero con los 5.000 estamos viendo, paliando las necesidades de todas nuestras comunidades en cuanto a los caminos y demás. Estamos solicitando 45.000 litros mensuales, pero eso tiene que ser autorizado a través de sustancias controladas. Tenemos casi 120.000 habitantes en Cotoca, imagínense cómo están los requerimientos en nuestra alcaldía. Gracias. 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 Gracias.